Sean todos bienvenidos, la larga espera por fin tiene su merecido y alucinante recompensa en forma de vidrio, tour 360 grados por castillos increíblemente artificiales, por lo menos los fundamentos, pasen y vean, bienvenidos al castillo de Peracense, un lugar bastante pintoresco para decir algo, o sea esto, vamos a subir por aquí a la murallita a ver que nos encontramos, hacia la roca incrustada esa que se ve desde fuera, porque aquí hay Saurio encerrado, la música, los viajes, sentíos vivos, poneros la música que os guste, entrenad, comed saludablemente, haced de esta existencia una gran película, una misión, vamos a intentar luchar contra el nuevo orden mundial, vamos a descubrir lugares abandonados, vamos a estar en el campo viviendo, vamos a hacer locuras, vamos a ser políticamente incorrectos, vamos a decir cosas que realmente le hagan daño al sistema y no vamos a tener miedo, y para esto es lo que os digo, chavales. Puta épica. Creo que los códigos de barras, pseudomarcas de canteros inexistentes, creo que, tan corrales, no me digas que no las ponen en sitios guapos, vamos a hacer marcas aquí, ¿para qué? No, vamos a hacer marcas, esto ya está, ya te lo explicaré luego. Pues casa cuadrangular también es extrañamente marronera, no sé si cuenta como cazoleta, porque no es un cilindro perfecto, pero a cuantos de esos hay unos cuantos por aquí. Y el castillo en sí es una pasada de, vamos, vais a alucinar. Planeta gigante. Es un formato estilo Discovery más, pero con menos fondos, bastante menos fondos. Bueno, que te diga que de la tienda virtual que hice, los diseños que puse solo vendió dos tazas y las dos las ha comprado mi madre, o sea que negociazos redondos. Pero no obstante, os animo a que os paséis por la tienda y veáis los diseños o me hagáis comentarios, pues mira, este me gusta, pero esto de aquí lo voy a quitar, cosas así, dándome ideas, ¿sabes? Yo seguiré haciendo diseños chulos y, en fin, ahí está, así me podéis ayudar, lleváis algo a cambio. Eso sí, el material es de calidad a calidad, ¿no? Da gusto. No es un churro, ¿sabes? Por lo menos te dejas el dinero en material bueno, ¿sabes? Y los diseños salen igual que los dejas tú. Yo digo, ah, veremos esto. De las tazas que me van a poner la imagen en torcida o se va a salir, ¿no? Lo han hecho clavado al diseño. Tal cual se ve, tal cual es. Bueno, dejo de rollos aquí el marketing superliminal y sigamos hacia adelante. ¿Por qué hemos venido a explorar? Porque esto es Megalytic Explorers. Solo en los mejores canales de YouTube que no ganan ni 10 euros al mes. Bueno, ni 10, ni 5 a veces. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar. No nos da, no nos importa ganar un euro, dos, tres, cinco, da igual. Aquí estamos a lo que hemos venido, a lo que nos gusta hacer y para eso estamos. Porque estos lugares a mí me encanta inspeccionarlos y si hay alguien más que disfruta con ellos, yo, mira, más que he pagado. O sea que... Aquí os dejo el Tour 360 por los castillos más alucinantes que he podido visitar. Cortesía de Aragón. Porque Teruel existe, señores. Pónganse cómodos y espero que sea de su agrado. Disfruten de la visita guiada. Bye. Héctor Picapiedras Artificiales. Aquí nos busquen guía de estos de que te vas a echar todo el panfletazo y ya le echas. Aquí y yo estamos para ir haciendo ojo. Ojo megalítico. Y de paso mirad un poco las catapultitas y las arietes y las historias, pero vamos a lo megalítico sobre todo, chicos. Porque les garantizo que aquí hay tela que cortar. Y códigos de barras, escazoletas y historias guapas, ¿sabes? Unas cuantas. Pues de momento aquí tienen el patio exterior. Una buena zona para poner un regimiento ahí a la intemperie cagados de frío. No sé para qué. Para cuidar al santuario este de los druidas, del chamán de turno, del reino, del brujo del reino. Aquí tenían a la gente que protegía el castillo, a los machacas, ¿sabes? Cuidando las escaleras y los arietes, barnizándolos de vez en cuando y tal. Y luego vamos para adentro porque adentro está lo guapo. Aquí digamos que tenían a los caballos y a los becarios. Vigilando la roquita esa con marcas extrañas. Y ahora vamos a sumergirnos en la Edad Media. Regreso al pasado. Bueno, regreso al pasado con turistas de vez en cuando pasando y tal. Pero más o menos da el pego, ¿sabes? Os podéis meter en el papel. Vamos para adentro, chicos. Porque viene lo gordo. Donde vamos a poner el castillo en la roca más extraña que te encuentres, ¿sabes? Que así quitamos las escaleras y no pueden entrar. Está un poco roto el castillo por un lado y tal, pero bien. Ahí lo tienen, señores. Castillo de Peracense. La parte chula. La de custodiar la roca más marronera del lugar. No me digan que no es una pasada. Pues no sé para qué serán las piedras esas. Si es que taparán algo o qué. Pues ya me dirás tú para qué quieres eso. O eso o es que han limpiado y no sabían dónde ponerla. La han hecho ahí en montaña, pero lo dudo. Ahí lo tienen. Pedazo de roca con castillo incrustado encima por la cara. Menuda fachada que tiene. Está a todo el lado roto, pero la fachada está curiosa. Vamos a hacer una inspección rápida. Pues esto supongo que sería el segundo patio exterior. Y aquí supongo que dormirían los que ya sabían leer y esas cosas. Porque ahí al castillo en la roca, no sé quiénes ya serían los elegidos para entrar. Ni hacer qué. Pues ya mirás tú. Y es que si fuera el castillo, pero es que los alrededores son curiosos, curiosos. Desde luego la roca se la han apoderado, pero bien. No ha quedado centímetros por coger, se ve la base. Asoman unas aletas y tal, pero bueno. Los bolonchos iluminados. Con su piedra gorra encima, eso es para homologarlo, ¿sabes? Y aquí menos mal que no entré directo, ¿sabes? Porque venía... Ahí dentro había una excursión de las Naciones Unidas. Bueno, de las Naciones Unidas no, que eran todos musulmanes. Pero que, madre mía, así que vean chiquillos allí. Mira, ha sido imposible esquivarlos ahí dentro, ¿sabes? Y ahí pueden observar en la roca a la izquierda los cuadraditos, marcas, hendiduras, artificiales, códigos de barras. Como podrán ver, y verán más adelante, más cerca y mejor. Pero para que vayan haciendo ojo. Vamos a echar un vistacito rápido en la roca seta característica de aquí. Que desde fuera ya le llama la atención. A ver qué nos encontramos. Esta es el aljibe, uno de tantos. Y la roca seta famosa. Ahí tienen los pepinos de la zona. ¡Gigalitos! Vamos a recargar el vértigo un poco. Nos va la cosa bien, bien, hasta aquí. ¡Yeah! O sea, me sales de aquí rodando para abajo, ya te digo yo cómo acabas. He hecho papilla. Que no dudo que por estas zonas no hicieran rituales de despeñar gente o cosas por el estilo, ¿sabes? Porque ahora luego verán más adelante los altares raros y las cazoletas con canales que hacen círculos y historias. Luego irán viendo cosas. Ahora vamos a ir para adentro, hasta cima del castillo. Pasando por los códigos de barras y demás. Ahí los tienen. Marcas de canteros, que dicen algunos. Marcas cantosas, diría yo, más que otra cosa. Bueno, vamos para adentro, señores. Despídanse del segundo patio exterior. Porque nos vamos para el castillo. Por la escalera angosta, labrada en piedra que alucinas. Con los escalones, las paredes, venga, loco, ¿sabes? Todo bien lijadito. No pulido al máximo, pero ya están logradas, ¿sabes? Y aquí tenemos la primera estancia del vigilante del castillo, supongo. O del flechero. Por si hay que ensaltar a alguien que quiere joder al chamán que está en la roca artificial del castillito para yo que sé qué hacer. Bueno, un suponero, ¿sabes? Porque aquí no creo que viniera Salomón. A lo mejor sí, pero no sé. Serían otros tiempos, ¿sabes? Porque aquí habrá pasado mucha gente por las escaleras estas de piedra, labras en roca, ¿sabes? Que están en una roca, sobre otra roca, con una roca, con un castillo encima, ¿sabes? Con más roca y escalera, ¿sabes? Porque aquí está toda la roca, pero aprovechada al máximo, ¿sabes? Desde la caseta de la guardia hasta la de los burros, o sea. No hay desperdicio con las paredes, con marcas y con historias. Y además es que desde aquí tienes controlados los exteriores pintorescos, pero vamos, al milímetro, ¿sabes? No se mueve ni uno. Como empieza a aclamar algo, de aquí lo escuchas, pero fijo. El que te cobra abajo en la caseta los 3 euros, vamos, saldría cagando leche cuando empieza a aclamar algo. Y aquí tienen una pocilla, una rejita especial, la vamos a holgar aquí un poco, para que no se diga. No tengo muy claro. Si ustedes qué les sugiere, comenten y díganme. Ahí parece una losa que tapa una puerta, túnel o algo, puede ser. Y aquí tenemos el charco de los burros, ¿sabes? Para que veas el sol reflejándose o las estrellas o lo que haga falta, ¿sabes? O la noche, luna llena o lo que quieras. Aquí tenemos el pocillo alto o lleno de moho y musgo. Y aquí parece que sea una chimenea o algo, una toma de aire, de ventilación. Y debajo de mí parece que hay un aljibe o yo que sé. Y ahí lo tienen, los alrededores más pintorescos que he encontrado por aquí cerca. Y las piscinas labras en roca gigante, ¿sabes? Ahí por la cara. Un cuadradito bien labrado ahí para pegarte tus bañitos, ¿sabes? O yo que sé qué. Sí, aunque el título del canal está en inglés, mi inglés no es especialmente bueno. Como podrán comprender. Si digo yo YouTube por algo. Bueno, deleitense con las últimas vistas desde la cima del castillo. Vamos a hacernos una bola. Y peguen el último vistacito. Desde las alturas. Pues las nubecillas estas de verdad que se van haciendo se agradecen, ¿eh? A pesar de las neblúzcas del fondo. Las nubecitas, aunque te tapan el sol. Incluso a veces es mejor para ver las grietas y las historias mejor. Porque no hacen sombras y eso. Pero vamos, está muy bien el día que salió porque tienes de todo. Sol perfecto, nubecita, que refresca, vamos, fue de lujo. También fui en pleno acabarse la primavera. Ahí en la interfase. O sea, que alargaba el día un montón. Y ahí tienen la piscinita otra vez, ¿no? Ahora vamos a bajar ahí a la piscina porque es para verla, ¿sabes? Y la caída de aquí también es para verla. Mi duda, hostia. Y luego espérate que te das la hostia y vas rodando la de abajo hasta allá abajo, ¿sabes? Y es hora de que recuperemos nuestra ciudad. El caso es que no podemos hacerlo solos. Tenemos que crear una resistencia. Ya, ya sé lo que estás pensando. ¿Por dónde empezamos? Bueno, abre los ojos y echa un vistazo alrededor. Mira aquí. Fíjate en él. No, él no. Él. Antiguo agente del N5. El deber siempre llama. Ahí abajo tienen el pueblo de Perafense. Y ahí enfrente tienen los pedazos de pepinos megalíticos increíbles. Erosión imposible. En los mejores canales de YouTube. Si algo empieza a aclamar ahí, el guarda de ahí abajo de la caseta sale pero pitando. Vamos a hacer un poco de timelapse. Y nos vamos a ir para abajo. Porque aún nos quedan cositas por ver, se lo garantizo. Sí, que os refugieis en el mundo rural. Que busquéis cada vez más la naturaleza, la calma, el sosiego, la quietud. Vamos a esquivar a los turistas alemanes. A echar el último vistazo al pozo con moho. Y para abajo. De piedra en piedra y bajando. Me pozo en pocillos. Y cuadraditos. Marcas de roca todas las que quieras vas a ver por aquí. Lo de ahí bajo de la reja está un curioso. Y las marcas de ahí del suelo también están curiositas. Acercándonos a la piscina artificial. Ahí la tienen. Vamos allá. La típica piscina de castillo, ¿sabes? ¿Tu castillo tiene piscina? Hombre, claro. Da un poco el agua negra, ¿sabes? Un poco así burbujeante. Con las alguitas correspondientes seguramente. Y fría de cojones. Pero ahí lo tienen. En la de las piscinas perfectas cuadrangulares. La obra es en roca. En entornos altamente pintorescos. Le dudo esa procedencia, ¿vale? Petra. Ahí, a ver si no nos vamos a tomar por saco. A asomarnos por todos los barrancos que hayan por aquí. Me vais a perdonar que no me dé un baño. Pero yo ahí no me meto ni que me paguen, ¿sabes? Te metes ahí, pillas a saber qué, ¿sabes? El agua negra estancada, mugrienta esa. Vámonos de aquí. Desde luego aquí las habitaciones muy grandes no tenían que ser. Tampoco creo que aquí hubiera mucha gente, ni... En fin. Aún estoy... Tengo mis dudas ya razonables sobre estos lugares, ¿sabes? Aquí han pasado por los siglos muchas gentes, ¿sabes? Habrá habido de todo. Ahora, eso sí, seguro, seguro las bacanales eran en el patio, vamos. Desde luego es todo un currazo no rascar la cámara por ahí, pasando por todos los recovecos y todo eso, ¿sabes? Último vistacito a la pared, curiosa. Que nos vamos para arriba de la fachada. Y nada más. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? La épica. Es lo único que os queda. La aventura. Pues más alto de aquí no podemos llegar, señores. Ahí lo llevan. Y ahí, al lado de la roca seta y el aljibe, en la zona esa pétrea, ahí parece que hay marcas y altares o alguna especie de altar extraño, ¿sabes? De echar sangre o vete tú a saber qué. Y aquí donde estoy subido es donde tiraban el aceite a los que iban a entrar por la puerta, ¿sabes? El aceite hirviendo. Todo muy normal y... En fin, ¿sabes? Más que está hecho con mala leche, ¿sabes? Que cae justo en la puerta. Desde luego un asedio de castillos de estos tiene que ser la cosa curiosa, ¿sabes? El panorama. El castillo custodio de las rocas gigantescas. Butaca preferente para cuando empiecen los clamidos dentro de rocas. Y ahora, después de plegar el espacio-tiempo, vamos a bajar para abajo, que ya toca acabar el tour por lo que hemos dejado para el final. Vayan despidiéndose de las brechas en la Matrix. Es que no veas con los escaloncitos, o sea, las paredes ahí... ¡Vamos! ¡Logrado, logrado! Y... ¡Toquecito a la puerta! ¡Vamos para la zona de altar extraño con marcas y más marcas artificiales! El castillo es bastante chulo, ¿sabes? Hay un color rojizo rodeno muy chulo, característico de la zona. Y ahora que ya hemos perdido un poco el sentido del... Del... ¡Joder, ya me saldrá la palabra! El sentido del vértigo. Ahora que hemos cargado las pilas, vamos a asomarnos un poquito más por aquí. Que esto me ha dado a mi curiosidad antes. Espero que no es de vértigo, señores, porque yo sí que tengo. ¿Sabes? Pero hay ratos que se me pasan. A ver si se caen las piedras abajo rodando y se abren y se parten o qué. ¡Pues a ver, ramalazo de radiación! ¡Madre mía, vámonos de aquí! Bueno, pues eso... Nos vamos del... Barranco de la muerte. Ya hemos visto bastante vértigo. Ya me tengo que ir cogiendo, ¿sabes? Después del chute de adrenalina, vamos a acabar el tour y a ver unas cositas curiosas. A ver qué les parece, chicos. Comenten, por favor. Porque entre todos estoy seguro de que le sacamos más jugo a todo esto. La plaquita es muy bonita, pero las muescas esas ahí rectangulares también están curiosas, ¿eh? Pues esto es el sentimiento megalítico Explorers. Ese ansia por indagar todos estos temas que... Ni por asomo iba a saber en la televisión. Preparen las catapultas, porque hemos venido a por todas. Y a por ellos, porque son pocos y cobardes. No quedará rincón megalítico pétreo por escudriñar. Porque sabemos que todo enigma llegará a revelarse. Y más pronto que tarde. Y ahí pueden ver la especie de mesas al altar extraño, ¿sabes? Con sus marquitas y sus historias. Muy curiosas. La roca aleta de al lado también, curiosita. Para rellenar la muralla, ¿sabes? Mira, a muralla aquí nos ahorramos un trozo. Creo que con las cazoletas que asoman por las aletas. Pues hay unas cuantas, ¿sabes? Te pones a contarlas. También parece como un trozo de roca, como si fuera media urna de piedra, partida por la mitad, ¿sabes? Y vacía, ahí el huequecito. Y ahí tienen las cazoletas con canaletas, ¿sabes? Para que chorree todo bien. No me digas el qué, ni cuándo, ni por qué. Pero podemos hacernos una idea, ¿sabes? Conociendo aquí a la peña. Vamos, no me cabe duda, ¿sabes? Aquí lo que hacían de vez en cuando. Porque, vamos, la zona esta no es pintoresca porque sí, ¿sabes? Ni tiene marcas cuadradas por aquí, por allá, por otros sitios. Las rocas. En fin, sabemos que hay sabrio encerrado por aquí. Porque todos conocemos a Alberto Canosa. Y el que no lo conozca está tardando en conocerlo. Porque la verdad os libertará, chavales. Y si no os cae por los barrancos, lo conseguiréis. Pasada de lugar, chavales. Villarrocas artificiales. Con marcas de cantera. Y aletas pétreas por dos sitios. Aquí es que les gustaba hacer las tejas, ¿sabes? Las dejaban ya con la teja hecha para que escurra todo el agua bien. Para que veas qué cosas tiene la erosión, tú. Lo que hace la erosión. Unas cazoletas y unos canaletas ahí. Bueno, vamos, es más erosionado eso. No estuvo mal durante un tiempo. Ahora son todo revueltas. Bombas. Y gente enjaulada como animales. Por no hablar de los robots asesinos que... Bueno, déjenme en los comentarios que les parece todo el tema este. Las cazuelas con canaletas. Porque yo ya les he dicho por dónde va mi línea. Es hora de actuar o callar. Bienvenidos a Zombieland. La vida no es solo supervivencia. Y ahora vámonos a bajar un poquito por el costado derecho de la roca castillo. Vamos a ver la última zona que nos falta. Que nos ponemos una risa. Está curioso. Todo el tema este está curioso en general. No hay un rincón que digas. Bueno, esto es muy aburrido. No, está todo chulo para verlo, ¿sabes? Desde las rocas incrustadas de la muralla hasta las catapultas y todo lo demás. Bueno, chavales, para los verdaderos guerrilleros de Alberto Canosa. Hasta la próxima y a por ellos. Eso es un poco si no van. Vamos a las catapultas, chavales. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Porque no he venido a traer paz, sino mi espada. Mi espada palo selfie invisible con cámara 360. Para que no quede ningún rinconcito megalítico para que podáis ver todo bien visto. ¿Verdad? Como merecéis. A ver si así compartiendo esto más y más gente conoce el asunto. Porque esto tiene tela y ya clama al cielo. Y si no, clamarán las rocas propiamente dicho. Y ahí tienen la catapulta. Bien enfocada, ¿sabes? Bien enfocada, ¿sabes? Esto era por si se veían las piedras. ¿Sabes? La catapulta es una catapulta. Ahora están los marianos de los solos. Bien, bien, bien. Pero nadie lo mire. Parece que tenían miedo de algo que pudiera venir de allí, ¿eh? O de aquí. Creo que las muescas que tienen aquí, las piedras por aquí y por allá, tienen unas muescas y unas historias que alucinan. Y la fachada esta del castillo, ojito, ¿sabes? Con la roca. Y ahí tienen la puerta trasera o la puerta de abajo. Por si no querías dar toda la vuelta, ¿sabes? Y te abrían. Y aquí tienen el pedazo de roca con catapulta encima. Y el rocazo ahí abajo también que está falcado con unas piedras también. Muy erosivo y todo. Y luego los bichos de allá abajo, ¿sabes? Las plastelinas pétreas de allá abajo. El hormigón milenario y tal. ¿Cómo va por aquí, ¿sabes, señores? Han ganado de coger la catapulta y reventar alguna piedra a ver si sale algo. Porque esto es Montserrat tal cual, pero en pleno Aragón, ¿sabes? El Montserrat Turolense. Para todos ustedes. Solo en Megalytic Explorers. Recomiéndame a tu mujer, a tu amigo, a todo Dios, ¿sabes? Porque la verdad os hará libre. Y entre todos seguro que podemos sacar algo, claro. Compartan el vídeo si les ha gustado. Y esperen porque vienen curvas. Mucho más megalítico nos espera, se lo garantizo. Con formas erosivas imposibles. Pero vamos, ya me pueden venir aquí los arqueólogos licenciados que quieran. Ya, los esperamos. Que lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Último vistazo rápido y nos vamos viendo, señores, en el próximo vídeo. Más impulsiones megalíticas. Pronto, se lo garantizo. Llueva, nieve, o truene, o haga 40 grados a la sombra. Ahí estaremos al pie del cañón y de la roca megalítica artificial. Así que no queda más que decir, a por ellos, que son pocos y cobardes. Porque queremos ver a Alberto Canosa en televisión. Tiene derecho a que le permitan demostrar todo lo que sabe. Y puede solucionar grandes desconocimientos de la raza humana. Porque están en Inopia, no, lo siguiente. Y como las rocas clamen, será peor, se lo digo. Como se empiecen a salir aquí los saurios, veremos. El Epo. Cada uno de ellos es un arma secreta. Encuéntalos. Reclútalos. Crea una resistencia. Y nada más. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? La épica.